Hola, ¿qué tal? Escuchando hace unos instantes al reconocido humorista y ahora comentarista, líder de opinión aquí en esta plataforma, Félix Peña. Este estaba comentando muy preocupado que en el PRM, Partido Revolucionario Moderno, se ha armado un lío, un quilombo, por el asunto este de los empleos. Y al mismo tiempo, un ojo para Luis Abinader. Una noticia que ya en unas crónicas han salido que las bases están exigiendo empleo, están presionando mucho. Otra de las cosas también que decía Félix Peña es que ya existe un anillo para ciego, entre otras cosas más. Bien, a este comentario de Félix Peña yo me permito agregar algo. Revisando el programa de gobierno de Luis Abinader, este prometió crear durante sus cuatro años de gobierno, 600 mil nuevos empleos, así como también incrementar las exportaciones durante ese mismo periodo a 16 mil millones de dólares. Entonces, decimos esto porque, aparte de ello, hay que fijarse que este gobierno está siendo impulsado por la vieja y tradicional sociedad civil y oligarquía burguesía, la cual en estos 16 años habían sido desplazadas por el Partido de la Liberación Dominicana. Aparte de ello, también durante estos últimos 16 años, todas las inversiones en el sector zona franca escaparon del país. Hoy en día, lugares que eran emblemas de la industria nacional, como por ejemplo, el Parque Industrial de San Pedro de Macorís, eso ya no funciona. San Pedro de Macorís, ya no hay nada que buscar y hoy en día muchos de sus habitantes emigran para acá, para la capital. También la zona industrial de Herrera, la zona de Jainamosa, la zona de aquí de las Américas, y también todo el resto y andamiaje de zona franca del país, están en total abandono. ¿Por qué? Porque estos empresarios se largaron del país a consecuencia de la estructura mafiosa impuesta por el PLD, en donde, por un lado subieron muchos impuestos, por el otro lado, para usted conseguir y obtener los permisos correspondientes, te cobraban mucho peaje, y de Ñapa, usted tenía que darle una participación del 30% en estas empresas. Bueno, son muchas corruptelas, pero el asunto es que nosotros entendemos que Luis Abinader, sujetándose a este plan que tiene, perfectamente, en alianza con estos sectores oligárquicos y burgueses, que lo llevaron hacia el poder, con apoyo a los Estados Unidos, y tomando en cuenta que Estados Unidos ahora va a auspiciar un plan para que muchas empresas de capital norteamericano, que se fueron para China, regresen a Latinoamérica, yo creo que por ese lado debe de traerse de nuevo estos inversionistas de zona franca. Quizás, lógicamente, no sería lo mejor, pero porque son unos inversionistas un poquito medio piratas, que desde que las cosas se le ablandan, ellos se largan del país, dejando abandonado equipo y todo el mundazo, y hasta dejando de pagar prestaciones laborales, y otros derechos de los trabajadores, pero por lo menos dan empleo. Lo otro también es que si, por ejemplo, un militante, un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, aspira a un puesto, pero que éste no tenga la calificación para desempeñarlo, una solución sería, o decirle a este dirigente, mira, ponme a fulanito de tal, busca dentro de tus familiares, tus hijos, tu sobrino, un hermano, para que ocupe ese puesto, si es que califica, o en defecto, ofrecerle a esta persona la instalación de su negocio, es decir, mira, si ya tú no calificas, pero tú eres, por ejemplo, chofer, bueno, entonces usted le financia, que se compre dos o tres guaguas o camiones, también ayudarle a registrar su empresa, ofrecerle a través del programa de MIPIMES, algún tipo de incentivo para que instale su negocio, o también a través, eso está en Industria y Comercio, ese programa, también al mismo tiempo le puede ofrecer a través del banco de reserva, algún tipo de préstamo para MIPIMES, es decir, micro, pequeña y mediana empresa, para que lo pague de forma blanda, ese una, para que ese dirigente esté tranquilo, lo otro también es que a través de los diversos institutos de la vivienda que ahora van a ser fusionados, ofrecerle a estos dirigentes la oportunidad de que tengan su techo propio, o que algún familiar muy estimado de ellos tenga su techo propio, y lógicamente también vigilar de que no se practique mucho el nepotismo. Entonces, yo creo que con este tipo de medidas, desde mi punto de vista inteligente, como por ejemplo, promocionar e incentivar la creación de empresas que regresen a la zona franca, eso sería una manera de usted contentar a muchos de los dirigentes de ese partido. Mientras que al mismo tiempo también, ofreciéndole alguna otra cosita, como por ejemplo, que una exoneración de lo que sea, o una casa, o uno vehículo, etc. Es una manera de irlo contentando en lo que se van creando las condiciones, porque lamentablemente el PLD ha hecho que la gente tengamos que depender de papá Estado, ya sea como empleado, o ya sea como contratista, o como suplidores. Y eso se vio ahora, en que por ejemplo, todo gira en torno a ahí, y actualmente no hay ni una sola industria. Incluso en el sector televisivo y radial, si no hay compapetado programas de televisión, por más bueno que sea, fracasa y se va a pique, porque no hay industria aquí en este país. Ojalá que regresen esas industrias, y que el PLD sea un poquito más inteligente con sus dirigentes. Si no califica para un puesto, vamos a ayudarte con financiamiento, un préstamo, a constituirte tu empresa, si tú debes dinero en impuesto interno, vamos a hacerte una rebaja de impuesto interno, o vamos a rebajarte, o vamos a ponerte unas cuotas cómodas, para que tú pagues tus impuestos, una exoneración, entre muchas cosas más. Y lógicamente, darle participación a la población, para que entonces ellos no se conviertan en los nuevos comesoros. Bien, esto fue un breve comentario. Bien, si les gustó este programa, ustedes le dan click, comparten con sus amigos, y ya cualquier tipo de asesoría personal, negocios, inversión en el mercado inmobiliario, asuntos jurídicos, estrategia política, nos pueden contactar ahí abajo. Gracias.